¿Se me escucha? Si alguien puede escribir en los comentarios si se me escucha. ¿Se me escucha? Perfecto. Husein, salamu alaikum, ¿cómo estás? Voy a dejar pasar unos segundos, si queréis, para que la gente vaya iniciando sesión. Salamu alaikum a todos. Alhamdulillah. Tengo un micrófono digital que me he comprado, así que se me tendría que estar escuchando perfecto. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nada, un minutito y empezamos. Salamu alaikum, Faisal. ¿Recito algo del Corán? No sé, yo no pensaba recitar nada. Omar Dunia, alhamdulillah, que Dios te recompense a ti también. Bueno, va. Empezamos ya. Alhamdulillah, al-salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. El tema, la estructura será básicamente la siguiente. Hablaré unos 20 o 25 minutos sobre el tema central. El tema en sí, que es el de por qué tantos jóvenes abandonan el islam. Y que sepáis que hablo con conocimiento de causa, porque yo estuve en esa situación. Luego, abriré un turno de preguntas, ¿vale? El problemita con el turno de preguntas es que ya tengo muchas que me habéis mandado, pero bueno, intentaré abordarlo con fluidez, para que luego me podáis hacer las preguntas que queráis. Y si puedo, os responda, ¿vale? En fin. Primero quiero proponeros una... Wa alaikum salam. Quiero proponeros una situación para que la entendáis, ¿vale? Tú imagínate que tú eres un musulmán de, voy a poner, Mauritania. Y, claro, tú estás interesado en estudiar tu religión, ¿no? Por tanto, acudes a unos centros de enseñanza. Y cuando acudes a esos centros de enseñanza, todas las personas que están allí para enseñar el islam, que técnicamente es nuestra religión, aquí en Mauritania, hipotéticamente, te encuentras que cuando vas a esos centros de enseñanza, todo el mundo es coreano. Todo el mundo habla en coreano. Todas las señales están escritas en coreano. Y tú dices, bueno, yo he venido aquí a hacer una consulta, pero tengo un pequeño problema, que es que yo no hablo coreano. Es decir, ya no solo la incapacidad de comunicarnos, sino el impacto psicológico que tiene el que tú te consideres de un lugar y de una religión... Perdón, ¿eh? El que tú te consideres de un lugar y de una religión, pero todas las personas que representan esa religión no son de ese lugar, ¿vale? En cierto modo, esto... No estoy diciendo ahora que sea culpa de nadie, no estoy culpando a nadie, pero estoy intentando que hagamos un análisis. Esto crea un choque identitario muy fuerte, ¿vale? Porque tenemos aquí yo y toda mi familia y toda mi gente, que somos mauritanos, pero cada vez que vamos al centro donde se nos habla de Dios y de todo esto, son coreanos. Entonces aquí hay algo que como que no puedo nunca llegar a pensar que esa religión realmente es para nosotros, ¿vale? Esto no es algo explícito, no es algo que se dice, pero no obstante, está en la psique, porque te das cuenta de que no te identificas con ese grupo, ¿vale? Entonces, habiendo ya creado este... Esto que viene a ser el contexto en el que muchos musulmanes que hemos nacido aquí nos vemos en ese contexto, en el contexto de que si a mí se me preguntara de dónde eres, yo diría español, pero cuando... ¿Y de qué religión eres? Musulmán. Pero cuando, sin embargo, vamos a buscar información de tu religión o de tus centros de culto, no vemos que coincidan con el lugar del que tú me has dicho que eres, ¿vale? No estoy, insisto, ¿eh? No estoy juzgando nada ni a nadie, porque esto a veces no es culpa de nadie, es lo que hay, pero la realidad es la que es. Y el niño o niña que ha nacido aquí, que tampoco tiene la culpa de nada, se ve en este choque identitario, ¿vale? Este choque identitario produce varios tipos de musulmanes. Produce, por un lado, el que ve que esta guía no le sirve a él y lo que hace es... Salamu alaikum. Y lo que hace es dejarla, ¿vale? Luego está el otro tipo, que es el que, naturalmente, pues, para poder mantenerse en esta religión o resolver su problema identitario, lo que hace es adquirir el entendimiento que procede de otros países que se está importando. Claro, el problema con esto es que ese entendimiento, nos guste o no, acarrea parte de la cultura de esos países, ¿vale? Incluso, ya no solo en las ideas, sino incluso en cómo se expresan, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy un clérigo, sé que en el Islam no hay clérigos, ¿no? Pero bueno, si yo soy un imán, por ejemplo, yo quiero expresar en público, yo qué sé, por ejemplo, que la violencia de género no está bien, yo a lo mejor se me ocurre decir, la violencia de género está mal, no debería sobrepasar el impacto de un misuac, ¿vale? Claro, esa persona, aquí, como españoles, esa simple frase ya nos suena muy mal, ¿entiendes? Porque tenemos el concepto de ni un dedo encima, ni levantar la mano. Sin embargo, a lo mejor ese imán, cuando está diciendo lo del misuac, él está, de hecho, oponiéndose a la violencia de género. Está dando un ejemplo tan sumamente absurdo, el del misuac, para dar a entender que ni siquiera puedes llegar a eso, ¿vale? Es decir, incluso con una buena intención, la forma de expresarlo de alguien que viene de una cultura, en otra cultura suena totalmente horrible, ¿vale? Por eso es, he ahí el problema de que tú crees ser de un lugar, tener una religión, pero esta religión, sin embargo, la gente que escribe, que escribe los libros, o que habla acerca de ella, cuando tienes la suerte de que habla en tu idioma, a veces es la forma de expresarlo la que crea confusión, ¿vale? Insisto en que no estoy echando la culpa ni a ellos, ni a nosotros, ni a nadie. Estoy haciendo puramente un análisis. Pero el análisis hay que hacerlo, ¿vale? Porque si no, no entiendes la juventud. Y un problema que veo mucho es que la gente dice, bueno, es que la juventud está desviada, porque reciben todo, se les bombardea con todas estas ideas, este libertinaje. Eso puede ser un factor y hasta cierto punto puede ser un factor anecdótico. Creo que es más fuerte el factor de que cuando ellos son expuestos a esto y buscan la respuesta, no la encuentran, ¿vale? Ese es el verdadero problema. Y naturalmente, como ese problema nos ataña a nosotros, somos más reacios a tener que analizarlo. Bueno, Ibn Taymiyyah, un erudito, un teólogo de hace muchos siglos, dijo, básicamente, los problemas que pueden sobrevenirle a un musulmán, por cierto, cuando cito a un erudito como Ibn Taymiyyah o Imam al-Ghazali, no estoy diciendo que todo lo que han hecho es perfecto, ¿vale? Nadie es perfecto. Ibn Taymiyyah dijo, básicamente, todos los problemas que le puedan acaecer a un musulmán proceden de dos fuentes o son de dos tipos. Lo que él llamó Shubuhat y Shehawet. Shubuhat significa deseos y Shehawet, no, perdón, Shubuhat significa dudas y Shehawet significa deseos, ¿vale? En español moderno lo podríamos traducir como Shubuhat, problemas intelectuales, hay cosas que no te cuadran, y Shehawet, problemas emocionales, ¿vale? Problemas intelectuales y emocionales. Mira, fíjate, yo muchas veces que he leído artículos sobre esto me ponía dudas y deseos. ¿Verdad que si tú dices en castellano dudas y deseos no se entiende lo que significa? Pero si tú dices problemas intelectuales y emocionales se entiende, ¿verdad? Es decir, incluso en la forma en la que expresas las cosas hay un papel muy importante de que el oyente se sienta identificado con esta religión. Parece absurdo, pero no lo es. Bueno, la cosa es que de acuerdo a Ibn Taymiyyah los problemas son o intelectuales o emocionales, ¿vale? Shubuhat o Shehawet. Quiero abordar algunos de los problemas intelectuales, ¿vale? Los Shubuhat, las dudas y las controversias. Ahora no estoy hablando a nivel académico, la integridad del hadith y todas estas cosas complejas. Estoy hablando de un adolescente, ¿vale? Un adolescente que va al instituto. Esa persona, a veces, cuando interactúa con religiosos, escucha cosas que no le cuadran nada y le parecen que desde una perspectiva racional él no puede aceptarlas, ¿vale? Entonces, es un poco de lamentar que no haya un gran abanico de respuestas disponibles para este tipo de personas. Si me permitís un poco irme a la historia, hay un impacto muy fuerte que la colonización ha tenido en la mente del musulmán, ¿vale? El ejemplo que yo más claro veo es, por ejemplo, cuando se hicieron las colecciones de hadith, vinieron eruditos posteriores y cuestionaron algunos hadithes, por ejemplo, Sahih al-Bukhari, y Mehmed Darakutni cuestionó a lo mejor unos 70 hadithes, que 70 de 5.000 es poco, ¿vale? Pero la cosa es la siguiente, no había problema en la cultura de los eruditos de decir, bueno, esto es mejorable, bueno, esto es cuestionable, pero sin embargo vemos que en la era moderna es muy tabú el cuestionar y como cuestiones, ¿por qué es eso? Esto se debe a que lo hemos convertido en una cuestión identitaria, ¿vale? La colonización lo que ha provocado es un miedo a perder nuestra identidad y nuestra cultura y ese miedo se transforma en un intento más rígido de preservar nuestra identidad como musulmanes, ¿vale? Y eso implica en la práctica que cada vez que alguien cuestione un ápice se la vamos a liar, ¿vale? Porque es el miedo. No obstante, a lo largo de la historia de la civilización islámica se habían cuestionado estas cosas y eso es algo que llama mucho la atención, ¿vale? Entonces, imagínate que yo vengo al imam y le digo, mira, hay un hadith que he leído que no me acaba de cuadrar. En otra época de la historia te hubieran dicho, bueno, hay estas opiniones, este erudito opina así, este así, quizás no lo estás entendiendo bien. Hoy en día la respuesta estándar es no cuestiones, no preguntes, ¿vale? Entonces, mientras ese líder religioso cree que al decirte que no cuestiones está haciendo un bien porque estoy haciendo que no le penetren las dudas y el cófor, realmente está incrementando tus dudas porque tú como adolescente piensas, vale, vale, esta religión tiene cosas que no cuadran y encima cuando las preguntas se te, walaikum salam, cuando las preguntas se te pide que no lo preguntes, es la prueba del algodón de que no hay una explicación ni una respuesta viable, ¿vale? Así es como lo vive el adolescente, insisto que yo he estado en esa situación, que nadie venga y me diga, oh, pero tú lo dices así, pero estás... No, 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 lo he vivido, ¿vale? Por si sirve de algo. Cuestiones como, por ejemplo, cuestiones científicas, que yo suelo tratar bastante, porque al menos eran las que a mí quizás me preocupaban o me interesaban o me interesan ahora, que el corazón en cierto modo me conduce a ese mundillo, ¿no? por poneros un ejemplo, tú imagínate, como el vídeo de los dinosaurios que puse ayer, tú imagínate que yo voy al imán y le digo, no me cuadra los dinosaurios con la visión del Corán, porque la visión del Corán parece estar centrada en el ser humano, que no es verdad, insisto, ¿vale? Pero he ahí la importancia de que se les den respuestas a estas personas en esos momentos clave en los que están preguntando. Y el imán que responde, esto se lo han inventado los judíos, esto se lo han inventado, ¿cómo suelen decir? Esto es una, no me sale ahora la palabra, es una conspiración, o por ejemplo, estas personas defienden que la Tierra es plana cuando tú les das imágenes de la NASA te dicen, no, esto es una conspiración. Pues menuda conspiración. Luego voy a hablar un poco en el turno de preguntas sobre esta mentalidad, y esta mentalidad compromete la propia integridad del Islam, y luego el gran tema, porque muchos adolescentes no se preocupan por cuestiones como por ejemplo científicas, pero les preocupan cuestiones éticas, ¿vale? Cuestiones de género, estas son cosas que nos preocupan, y si yo os dijera los mensajes que me han enviado algunas adolescentes musulmanas, realmente te ponen la piel de gallina de las cosas que han tenido que escuchar, de la gente, por parte de la gente que les tenía que ayudar a amar a Sudín, y han hecho que acaben odiándolo en muchos casos, ¿vale? Entonces, tú imagínate que yo, una cosa por ejemplo que vemos que pasa mucho es que hay muchos tabúes, ¿vale? Y aquí voy a entrar un poco al tema de los shahawet, de las emociones y los deseos. Tú vives en una sociedad, vas a un instituto en el que la sexualidad para la gente, la sexualidad es como tomarse un café, es como tomarse un vaso de agua, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes por un lado a tu comunidad musulmana y a tus imágenes con un tabú muy fuerte de que ni siquiera puedes mirar, mirar el tobillo, lo del tobillo es un chiste, pero es un chiste que refleja una realidad. Ni siquiera puedes hablar, ni siquiera, no sé qué. Y luego, por otro lado, en el instituto, tú eres una chica y tus compañeros de clase te cojan de la cintura, te dan un beso, te tocan mucho, porque es que la gente se toca mucho. Claro, a ti se te crea una... Estoy en medio de dos extremos, ¿vale? Nadie te explica en muchos casos por qué el Islam, en cierto modo, predica una visión de la decencia tal y como la predica, ¿vale? Es más, se te dice esta gente son animales, no sé qué, o en muchos casos se te dice esto es lo que ha dicho Allah y no lo cuestiones, ¿vale? Claro, si tú tienes a una gente diciéndote libertad, cuestiona a todos, fiesta, haz lo que te salga y luego tienes a otro grupo de personas diciendo, yo qué sé, todo haram, no cuestiones, lo ha dicho Allah, Allah no quiere que cuestiones, tú tienes que hacer caso, tienes que hacer caso al marido. Es decir, estas cosas se van acumulando y llega un punto en el que dices, vale, esta religión me provoca preguntas, pero es que encima cuando las voy a cuestionar se me cierra con un portazo en la cara, ¿vale? y esto se transfiere, por ejemplo, al tema de la violencia, ahí, por ejemplo, he estado viendo vídeos de exmusulmanes y algunos de ellos decían, oh, es que mi compañero ateo de clase me estuvo pasando estos versículos sobre violencia y llegó un punto en el que yo no sabía responderle y tuve que aceptar que él tenía razón. Eso es una tontería, hombre, responder a esas cosas es muy fácil, tan fácil que la idea de que alguien deje el Islam por eso me deja un poco me deja un poco cao, ¿no? Pero es la realidad, quiero decir, esas respuestas tenemos que ir a llevárselas, esos jóvenes no vienen al yumu'a seguramente en muchos casos, de hecho cuando vas al sermón del viernes en muchos casos la gente es de 28 para arriba, ¿vale? Esos jóvenes están en Instagram, ¿vale? Esos jóvenes están en Facebook, están en Twitter, hay que ir a por ellos ahí y ponérselo en cucharita, ponérselo en cucharita, por ejemplo, este vídeo que hice hace dos días de cómo es posible compaginar que Dios lo ha decretado todo con el hecho de que somos libres, mucha gente dice no puedes tratar esto en cuatro minutos, es que como lo trate en más de cuatro minutos, hay un montón de gente que no lo va a escuchar, pero un adolescente musulmán que es musulmán pero que lo va llevando, lo va llevando, tú le llevas tú a él ese material, él ya empieza a decir ah, mira, pues tiene sentido, es decir, si consistentemente te estás dirigiendo a la juventud en el método que ellos usan, en el idioma que ellos usan, llegará una edad en la que no serán tan propensos a la duda. No, yo también creo que en el instituto habría que poner límites a los compañeros, pero desgraciadamente eso no está en nuestras manos, ¿vale? Entonces, si yo enseño, por ejemplo, a unos niños a amar la decencia, a verlo como parte de su identidad y a saberlo justificar racionalmente, ellos solos querrán mantener ese aspecto de su personalidad. sin embargo, si yo se lo impongo y les digo, no, no, esto es haram, esto es haram, no tienes otra opción, es un kufar, bla, 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 esa persona no sabrá por qué está siguiendo estas normas, ¿vale? Él no lo verá como valores morales de tu personalidad, él lo verá como normas, tabúes, tabúes de la antigüedad, ¿vale? Así que, hay algo importante ahí de lo que reflexionar. Otro de los problemas es que el discurso, insisto, al ser un discurso no generado aquí o un discurso, a ver cómo podríamos decirlo, no quiero que se malinterprete, un discurso importado de personas, no solo digo importado de otros países, sino de un clérigo de esos otros países, ya hay un vacío cultural y encima hay un vacío generacional y de mentalidad, porque esos clérigos generalmente a veces no han, con todo el respeto, esto para nada es una falta de respeto a las personas que se dedican al conocimiento. Lo único que estoy diciendo es que cada contexto necesita a sus personas de conocimiento, necesita a gente que pueda entender el contexto, porque o si no, toda una generación de adolescentes se siente huérfana, sienten que aquella gente de la que tienen que tomar el conocimiento, aunque sean bellísimas personas, pero sientes que no acabas de congeniar con ellos, ¿vale? O que preguntas que para ti son muy, muy comunes, quiere decir, los chavales en el instituto se pasan vídeos pornográficos, hablan de sus quehaceres y muchas cosas, quiere decir, si esto tú no lo puedes manifestar en el entorno religioso y ese entorno te ayuda, te habla, ese centro cultural o esa mezquita tiene a su sexólogo o su sexóloga, tiene a gente especialista en estos temas que son los que están afectando a la juventud, si eso no ocurre, esos jóvenes se sentirán huérfanos en el ámbito religioso, pero sin embargo en el ámbito no religioso ahí habrá gente que les dará cobijo, ¿vale? En mis manos sí que está, el respeto hay que ganarlo, no, claro que sí, tú gracias a Dios piensas así, pero mi pregunta es, ¿cuánta gente no hay a la que le han metido esto con las varas y con la sangre y al final esas personas odian estas normas? Es decir, es más psicológico que racional, pero es así, los niños, si cada vez que tú les expones al islam, les expones a través de emociones negativas, esas personas van a acabar odiando el islam, quiero decir, y punto, y punto, hay personas que dicen yo fui a la madrasa, me pegaron, hay personas que dicen abusaron de mí, eso no creo que pase a menudo, particularmente me lo dijo una persona de un país muy lejano, pero bueno, esa experiencia ha marcado a esa persona porque esa persona odia el islam, no me lo ha querido decir claramente, pero notas que odia el islam, notas un resentimiento hacia el Corán, porque la madrasa se funda en nombre del Corán, entiendo, ¿no? En fin, creo que hay un sobre énfasis, podéis escribir lo que queráis, lo estoy leyendo, creo que hay un sobre énfasis en el ájira, la última vida, hacer las buenas obras para el hasanat, e insisto, aquí es donde te das cuenta de que la cultura es muy importante, aquí, en Europa, podríamos decir, o en España, me gustaría decir Occidente, pero claro, Occidente es heterogéneo, no es todo lo mismo, ¿no? Pero venga, vamos a generalizar un poco y decir, en Occidente, en términos generales, hay una cultura muy de vive el momento, de libertinaje, de abracitos ni tonterías, ya, pero bueno, hoy en día pasa, en el trabajo pasa, en el instituto pasa, y a veces no sabes, ¿no? Tampoco tienes que ser una persona que responda mal a los demás, creo yo, ¿cómo lo compaginas? Es que es difícil, es difícil, cuando vas a alguien y te dice, haram, 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 esto es basura, que te cambien de cole, no me estás trayendo ninguna solución a mis problemas, ¿vale? Ese es el problema. Como iba diciendo, el sobreénfasis en la última vida, en el ájera, vivimos en una sociedad muy materialista y muy centrada en el hoy, ¿vale? ¿Por qué no intentamos plasmar la moderación del islam en estos discursos? No, bueno, el tipo de tipo de modelo es que rompe la teoría científica fasa es que no tenía que traducir. Bueno, luego en el turno de preguntas me comentáis todo lo que queráis. Muchísima juventud que no es el tipo suficiente de nadie de respuesta de los padres, es que lo de las respuestas es un tema, es todo un tema. Yo como joven musulmán, que mis compañeros me están diciendo vamos a salir algo, vamos a tomar algo, vamos a hacer esto, vamos a hacer fiesta, vamos a no sé qué, siempre disfrutar el momento. Por otro lado, tengo a ese entorno religioso diciéndome, no, la última vida, reza, porque si no el infierno. Voy a decir claramente que este sobreénfasis en la última vida no es islámico. tal y como el sobreénfasis en esta vida no es islámico, ¿vale? El islam te enseña en cierto modo a ser, es decir, el islam te enseña por supuesto a trabajar a largo plazo, lo cual incluye a trabajar para la última vida, pero en el transcurso de esto necesitas disfrutar de esta vida, es más, esta vida es la que te ayuda a construir la otra. Fijaos, vale, la súplica del Corán, el Señor nuestro danos lo bueno en esta vida y lo bueno en la última vida, ¿vale? El islam está creando un equilibrio, luego hay gente que viene y te dice, el imam le dices, pero yo puedo luchar por el dunia porque el dunia también es importante, le enseñas este versículo y a veces sabes lo que te dice alguno. Cuando Dios dice danos el bien en esta vida se refiere a que me ayudes a poder rezar y cumplir con rituales en esta vida. No sé eso a lo que se está refiriendo, ¿vale? Danos el bien en nuestra vida y en la última vida. Las súplicas del profeta cuando se despierta por la mañana, cuando llega la tarde. Ahora no me van a venir a la mente, ¿no? Pero en algunas de estas súplicas el profeta dice alayhi salatu wa salam por ejemplo que Dios me ayudes a resolver todas las situaciones fidini wa duniaia wa ahli wa mali en mi religión y en mi vida cotidiana mundana wa ahli wa mali y en mi riqueza perdón, en lo que se refiere a mi familia y en lo que se refiere a mi riqueza. Quiero decir, el din es el paquete de saberlo congeniar, ¿vale? Yo rezo, rezo cinco minutos y luego paso rato con mi familia, nos vamos al centro comercial, nos vamos a pasear y todo eso está dentro del din. Todo eso entra en el du'a que estás haciendo, ¿vale? Hay muchos más du'as, me los tendría que haber apuntado. Dios te pedimos, dice el profeta en su súplica, a.s. te pedimos el perdón y la salud o el bienestar o el mu'afat al-da'ima y la seguridad incesante o el mu'afat al-da'ima Bueno, en fin, se me están liando. Cuando digo estos du'as los digo en fila, entonces me salen. Pero la cosa es que me sorprende muchos du'as en los que el profeta pide dinero. Galabati d'ayni wa kahri rijal dice en otro du'a. Dios, te pido refugio de que las deudas me aplasten, de que la gente se ría de mí en cierto modo o me aplasten. Quiero decir, ¿ves en estos du'as que te enseñan a ser una persona muy normal, muy de la vida del mundo, muy, muy, a la vez muy conectada con Dios, ¿vale? Todo eso está junto y para muchas personas esto no, el ájira, los hasanah, no sé qué, es cierto, pero siempre que subraya, igual que aquí en Occidente subrayamos mucho el momento, la fiesta, disfrutar, sin pensar a veces en las consecuencias, no encuentras el equilibrio a veces en la comunidad musulmana, porque lo que ves es el extremo opuesto, ¿vale? Por eso tantos jóvenes musulmanes pasan de la religión, porque no les ha ayudado en su día a día a ser personas normales, yo amo a Dios, hago mis súplicas y luego soy una persona normal, ¿vale? Y si no estoy de acuerdo con lo que otro hace, se lo digo educadamente, pero le sigo respetando, no le odio, ¿vale? Bueno, creo que voy a terminar con esto ya, os voy a pedir el poneros en el lugar de la persona, ¿vale? Tú imagínate, aquellas personas que tienen determinada edad y estén escuchando esto y no lo acaben de entender, tú imagínate que eres un joven, tú imagínate que eres una joven, ¿vale? Tú eres una joven que te crías en una familia, cuando llegáis a determinada edad tus padres te dicen vístete así, ¿vale? Mi hermano se puede vestir como quiera, más o menos, pero bueno, mi hermano conoce a una chica y de vez en cuando queda con esa chica, ya estoy hablando de la adolescencia, pero a mí mis padres que me dicen, a ti ni se te ocurra que te veamos con un chico, ¿vale? Entiendo que esta religión tiene doble vara de medir, si eres chico o si eres chica, interesante. Luego, tú imagínate que de niño tienes ese recuerdo en la madrasa que el imam iba con una varita y cada vez que alguien se equivocaba, jbet, le metía, ¿vale? Pero luego cuando vas al instituto te dicen, no, no, derechos, derechos humanos, hay que respetar los derechos de los niños, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego tú ves que con tus amigos del instituto que no son musulmanes puedes hablar tu idioma, guay, fluido, os entendéis, pero cuando vas al entorno religioso no os entendéis, ¿vale? Los que están en un papel de liderazgo que a veces son bellísimas personas y a veces ellos son conscientes de esta limitación, pero a veces no pueden entenderte y a veces cuando buscas a los religiosos de tu edad, Dios mío, Dios mío, la capacidad que tienen algunos religiosos de expulsar a patadas del islam a la gente me deja perplejo, me deja perplejo. Cuando tú vas, como me explicó una señorita, que los otros musulmanes de su clase le intentaban forzar a aceptar que la tierra es plana y ella decía, no hombre, no, pero es redonda y le decían, estos sabios han dicho que es plana, que han dicho que es plana, que no puede, si los religiosos que tienes al lado son estos y la gente que tienes normal y corriente son los que te dicen vámonos de fiesta, que desde esa perspectiva pues son normales y corrientes en base a ese mundo en el que viven, tú a qué lado te vas a ir, ¿vale? Quiero que, quiero, esto es un ejercicio un poco de empatía, ya no es cuestión de juzgar, sino de empatizar, ¿por qué tanta gente está dejando el islam? Yo, tengo el mal hábito de leer un poco de todo, ateos, exmusulmanes y los exmusul... Me duele por el hecho de que muchas de estas personas realmente, aparentemente, son buenas personas y alguien les ha tratado mal y les ha expulsado del islam y encima, cuando empezaron a hacer preguntas, les dijeron, no preguntes y si dejas el islam hay que matarte, teóricamente. Es decir, tú imagínate todo eso, el impacto que tiene en tu mente. Tú imagínate la idea de que no puedo ser normal y religioso, no puedo ser racional y religioso. Si soy religioso tengo que ser rígido, tengo que ser anormal, tengo que dedicarme a juzgar a la gente y lo que tienen estas cosas como juzgar, atacar, crear siempre conflicto y no un buen clima, todo ser humano, aunque no sea musulmán, entiende que esto es malo. A todos nos echa para atrás esto. Se agrava porque en el islam se nos enseña precisamente a no hacer estas cosas. Pero incluso la gente que no es musulmana es algo intuitivo. Hermana Isabel, cuando digo expulsar del islam me refiero que a través del maltrato yo hago que la gente se vaya de su casa. Perdón, se vaya del islam. Si yo soy un padre y le digo a mi hija tu hermano puede tener novia pero tú no puedes tener novio yo le estoy expulsando del islam a esa niña porque esa niña crecerá creyendo que el islam es una religión injusta. Cuando el zina, el concepto de la promiscuidad o el sexo extramarital en el islam no viene tipificado. Cuando es de hombres es un poco menos grave pero cuando es de hombres uff. Estas son cosas que lo de hacer las preguntas es el lado intelectual y luego está el lado de esto, el lado emocional el lado de que ves por ejemplo que la gente religiosa cumple con unos rituales con unos tamaños con unas cosas pero luego en la vida no digo toda la gente religiosa gracias a Dios y espero espero que cada vez sean menos pero hay un sector del que ya sabemos de que va el tema que y este sector son nuestros hermanos no digo ahora que haya que crear diferencias pero de igual modo que hay que hacer da'wah al que no practica acercarle el islam equilibradamente al que no practica hay que acercárselo equilibradamente a esa persona que también es excesiva es decir el profeta alayhissalatu wassalam hizo esto ¿vale? y lo he dicho en muchas charlas cuando el profeta veía que alguien se extralimitaba en sus ayunos se extralimitaba a la hora de rezar el profeta le advertía que eso no es ¿vale? a una persona particularmente el profeta alayhissalatu wassalam le dijo algo súper interesante creo que era una señora que rezaba por la noche y Aisha le dijo al profeta alayhissalatu wassalam esta mujer reza toda la noche y el profeta dijo haced lo que haced lo que esté en vuestra capacidad porque Dios no se cansa hasta que vosotros no os canséis ¿vale? ¿qué significa Dios no se cansa? si tú haces los rituales hasta el punto de que te cansas Dios no quiere eso es lo que significa Dios se cansa Dios no necesita de esos rituales fijaos lo que dice Dios en el Corán no te he revelado el Corán refiriéndose al profeta alayhissalatu wassalam y por extensión a toda la humanidad para que te vuelvas depresivo esto lo dice Dios en el Corán ¿vale? de hecho Dios dice en el Corán la persona que dé la espalda a mi recuerdo porque el ser humano tiene ese anhelo natural si no me estoy equivocando a esa persona le corresponde una vida estrecha de miras o de ansiedad ¿vale? hoy en día ves que muchos religiosos tienen esa vida de ansiedad ¿vale? y mucha gente huye de la religión porque esa religión esa representación no es pura ¿vale? por mucho que haya discursos de pureza y puritanismo no es pura iba a hacer algún otro apunte pero se me ha olvidado en fin poneos en el lugar de esa jovencita ¿vale? esas jovencitas que a veces me escriben mensajes y jovencitos también ¿eh? me escriben mensajes y me dicen en mi familia se me ha dicho esto en mi familia mi opinión no vale nada en mi familia los hombres hacen lo que quieren pueden incluso ir con mujeres pero uff como a mí se me ocurra darle dos besos a alguien ¿vale? este tipo de cosas son recurrentes y hace falta una educación quizás a nivel familiar incluso pero bueno la verdad es que yo no quería hacer esto para proponer soluciones quería hacer este directo para plantear esta este intento de empatía ¿vale? a veces hay gente religiosa que cuando alguien deja el islam o plantea dudas o deja de practicarlo o deja el islam empiezan esta gente sucios traidores ¿traidores de qué? es decir traidor será la persona que les ha expulsado traidores este tipo de frases incluso al apóstata hay que tomar medidas contra él lo cual es irónico porque cuando escuchas y esto es lo que pasa siempre cuando escuchas al otro le puedes entender si no le escuchas no le puedes entender cuando escuchas al otro y escuchas sus argumentos ves que en muchos casos no es el islam necesariamente lo que odian aunque ellos crean que sí sino la representación que se ha hecho del islam podrías daros muchos ejemplos especialmente en el caso de mujeres cuando a una mujer le dices Dios me dice que yo te aplaste Dios me dice que no te deje Dios me dice que te imponga esto esa persona acabará odiando a Dios el profeta dijo que si tú no sé qué el profeta muchos que entramos normalmente al islam nos ayuda a entender y reforzar la fe claro que sí hermana el profeta dijo no sé qué de no sé cuántos el profeta esa mujer acabará harta del profeta en su mente luego tú dirás hablas femado contra el profeta hablas femado contra esa caricatura que los propios musulmanes a veces te están vendiendo del profeta nada más en fin lo ideal sería tener un islam emergido por supuesto sí el islam es el islam no hay varios islames pero la forma en la que lo expresas el tipo de temas el tipo de preguntas que respondes todo eso sí que emerge de la cultura no nos engañemos y cuando tú importas un islam lo estás importando con esa cultura quiere decir no te engañes que nadie me diga no 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 pero es que cuando lo traemos de ese sitio está limpio entonces estás en cierto modo diciéndome que las personas que generan ese material son dioses no están sujetos a su entorno cultural como lo estamos nosotros y creo que hay que fomentar la cultura de las preguntas a los chavales tenéis preguntas haced todas las preguntas que queráis y vamos a dar respuestas buenas porque mi convicción es que el islam intelectualmente es invencible invencible y lo digo abiertamente sin ningún tipo de apología pero claro a veces del islam a lo que algunas personas representan hay un trecho en fin voy a ver qué hora es perdón vamos a pasar al turno de preguntas ahora cuando escribáis una pregunta yo la leeré y la contestaré pero os pido cinco minutos porque tengo otras preguntas tengo otras preguntas que ya estaban escritas una hermana me ha puesto ¿cómo abordar más o menos este islam dogmático? no los yo no tengo esa respuesta del todo yo sé lo que yo puedo hacer yo por ejemplo he hecho la página web adamstream que volveré a meterle caña a partir de la semana que viene con cursos en español y todas esas cosas pero yo yo confío en ver que prácticamente en cada provincia o en cada ciudad salga un joven así como a veces la gente me dice oh lo que has hecho está bien estos vídeos están bien podría haber 500 jóvenes haciendo esto ¿por qué no? pero alguien les tiene que pagar los estudios islámicos y tal y ahí entran otros temas que yo no sé la verdad que no lo sé otra hermana preguntó si el joráin es para toda la humanidad ¿por qué fue revelado en árabe? antes de que vinieran los inmigrantes a traernos el joráin no lo podíamos saber ¿no? esta es una pregunta muy interesante una religión universal necesariamente tiene que estar revelada en un lenguaje humano da igual si es universal porque los seres humanos necesitan acceder digamos a ese mensaje en un lenguaje humano naturalmente de hecho una de las teorías de algunos sabios de algunos eruditos musulmanes clásicos especialmente de por qué el jorán fue revelado en árabe es la siguiente el oriente medio en cierto modo es una zona que está en medio ¿vale? en medio del mundo es decir especialmente en lo que eran viajes caravanas quedaba en medio entonces cualquier idea que tú pones allí por eso las religiones monoteístas de esta última etapa de la historia en todo el planeta están entre comillas ¿vale? aquí entra mucho imperialismo colonización expansión a veces a través del comercio en el caso del islam mucha expansión fue a través del comercio entonces ¿qué ocurre? Dios escoge una lengua humana la teoría de estas personas es Dios escogió estos territorios porque son territorios a partir de los cuales las ideas se expanden más a la humanidad y creo que la historia ha demostrado que eso es cierto luego otra teoría ¿por qué la lengua árabe? los árabes no eran como los persas ni los griegos no tenían grandes civilizaciones solo tenían desierto y tiempo libre en muchos casos y ese tiempo libre se utilizaba para hablar ¿vale? y esto lo que hizo es que ellos desarrollaran una lengua súper refinada con muchísimos matices con muchísimos significados y claro te das cuenta de que cuando empiezas a estudiar el Corán en árabe ayer lo estaba hablando con un hermano el Mamadou el Mr. Halal Money supongo que ya lo conoceréis o si no podéis buscar Mr. Halal Money pero él ha estudiado el Islam también es adolescente también es de madre española y padre africano igual que yo hablamos y tenemos muchas experiencias similares y una de esas experiencias él me decía cuando cogí el Corán por primera vez leí palabras como incrédulos claro la verdad es que en realidad te ríes te ríes a veces y yo le comenté que en algunas de las traducciones que yo leía había palabras como al-mutakun los piadosos o la gente consciente de Dios lo traducía como los contritos o por ejemplo que dices ¿pero qué significa eso? o por ejemplo fabashiril fabashiril sabirin ¿no? Dios dice felicidades o buenas nuevas para la gente paciente ¿no? en la traducción esa ponía bienaventurados los pacientes ¿no? claro este tipo de cosas hacen que cuando lo estudias en árabe luego no quieres leer traducciones ¿vale? eso es verdad pero yo creo que una solución a esto la lengua árabe reúne requisitos de las lenguas muertas y modernas que es singular y le permite un dinamismo conceptual único que la ver puede ser puede ser Hussein yo como no lo sé no quiero no quiero sobrepasar mis límites pero es posible la ver y te traspasar los horizontes del tiempo puede ser puede ser de hecho a veces te das cuenta en algunos pasajes del Corán que son controvertidos que esos conceptos o palabras tienen muchos significados o sea eso es parte de la sabiduría de Dios en hacer esta religión adaptable y a veces ves que los juristas musulmanes se empeñan en limitar eso pero no puedes limitar lo que Dios ha hecho vasto subhanallah en fin el profeta alayhi salatu wa salam envió a gente digamos a diferentes lugares ¿vale? por ejemplo a Visinia se asume que esa gente cuando recitó Surat Mariam delante del emperador a Visinio lo tuvo que hacer en su idioma se lo tuvo que traducir por tanto la traducción forma parte del mensaje ¿vale? pero quiero que lo plantees desde esta forma si tú imagínate que yo estoy hablando con otro católico apostólico romano acerca de Jesús y qué dijo Jesús exactamente por ejemplo Espíritu Santo es algo que le preguntas a 20 cristianos diferentes y te lo explican de forma diferente vamos a ver en el original que hay bueno resulta que no hay original resulta que Jesús hablaba arameo y los textos del nuevo testamento que tenemos están en en griego koiné no los tenemos en arameo no sé qué es lo que dijo sin embargo quiero decir no digo esto como para nada espero que ningún cristiano se sienta ofendido es solo un ejemplo ¿vale? en el Corán como última revelación yo puedo ir a ver qué es lo que ha dicho Dios qué palabra ha usado Dios y luego la poesía preislámica la poesía anterior al Corán que nos permite saber qué significaba cada palabra y en qué contexto se usaba puedo consultar eso para saber exactamente cuáles son los significados o sea la preservación del Corán no es que Dios haya preservado las letras es que la preservación del Corán es que es algo radical o sea Dios ha preservado la tradición del profeta Dios ha preservado las palabras del Corán ha preservado la poesía de los paganos preislámicos para que se sepa qué significaban esas palabras o sea es alucinante entonces fíjate el árabe no es un impedimento para la universalidad del islam al contrario el hecho de tener la versión original disponible es un derecho de toda la humanidad ¿vale? es una religión para toda la humanidad que la gente puede hacerlo en su idioma como quiera pero cuando quieran acceder al original sin tener que pasar por el clérigo y por la interpretación de la iglesia pueden ir al original o sea el árabe preserva parte de esa universalidad del islam ¿vale? hay que enfocarlo así oh pero antes de la llegada de inmigrantes no sabíamos sobre el islam es como decir antes de la llegada del profeta Muhammad no sabíamos sobre el Corán pues naturalmente por eso existe el principio en el Corán Dios dice yo no castigo a nadie hasta que no le he hecho llegar un mensajero ¿vale? eso es importante porque hay personas que a lo mejor no conocieron el islam antes de la llegada de algún migrante musulmán pero esas personas en la medida de sus capacidades creían en Dios rechazaron el shirk de su sociedad y a lo mejor esa persona en lo que a Dios se refiere está salvada eso no lo podemos saber hay un pasaje muy interesante del Corán inshallah algún día lo comentemos donde Moisés se dirige al faraón si tienes razón Faisal Moisés se dirige al faraón y le explica básicamente los pilares de la creencia islámica y el faraón responde ¿y qué pasa con las generaciones anteriores? y Moisés dice eso queda en manos de Dios ¿vale? o eso está en conocimiento de Dios fijaos la prudencia de Musa lo diferente que es a la de muchos musulmanes que diríamos bueno es un kufar ¿no? pues al infierno todos en fin una hermana me ha preguntado acerca de la creación de los cielos y la tierra de acuerdo al Corán bueno un hermano mencionó en unos comentarios el hadith Dios creó ahora te respondo Nerea Dios creó ¿cómo es esto? Dios creó el mundo en siete días terrestres ¿vale? el sábado creó las montañas el domingo creó los mares una cosa así ¿vale? y el viernes creó a Adán a nuestro ancestro justo antes de la hora del Asr o justo después del Asr justo antes del Magrim ¿vale? algo así la cosa es que quería mencionarle al hermano a nuestro amadísimo hermano el hecho de que este hadith fue considerado daif este hadith es considerado débil por eruditos como Imam al-Bukhari como Ibn Taymiyyah y muchos más ¿vale? muchos más de los que no me acuerdo entonces quiero que entendáis que lo que el Corán dice acerca de la creación es muy poca cosa y a veces los musulmanes tenemos el problema de que queremos llenar huecos entonces ¿qué hacemos? cogemos hadithes incluso cuando no son fiables cogemos textos de la Biblia y ahí se monta un follón increíble ¿vale? porque eso es parte del problema que hemos comentado hoy eso se lo explicas a un joven con un nivel cultural alto y rechaza al Islam cuando le dices que el mundo fue creado en siete días terrestres y el lunes Dios creó las montañas el martes Dios creó no sé qué fijaos que el imam al-Bukhari dijo este hadith procede de Ka'ab de Ka'ab bin al-Ahbar ¿vale? que es un es un judío que se convirtió al Islam y Abu Huraira que es el que narra el hadith lo aprendió de él y por confusión se acabó atribuyendo al profeta alayhi s-salatu wa s-salam pero este hadith originalmente es de fuentes bíblicas o sea fijaos el imam al-Bukhari como se percató de que esta forma de hablar el lunes las montañas el martes no sé qué se parece más a la forma en la que el génesis de la Biblia explica la creación ¿vale? el Corán solo te dice que fue creado el universo los cielos y la tierra en seis etapas ya está eso es todo lo que dice el Corán cuando la hermana me dice ¿qué dice el Corán con detalle acerca de la creación? el Corán omite detalles ¿vale? eso es una de las grandes diferencias entre el Corán y la Biblia el Corán omite detalles ¿vale? el Corán por ejemplo te dice que los cielos y la tierra que habla el Ahbar sí el Hosein efectivamente de hecho hay un bueno a ciertas transmisiones que en fin se podrían trazar ¿no? no es otro tema la cosa es la siguiente Dios lo que dice en el Corán acerca de la creación es poco Dios nos dice que creó los cielos y la tierra en seis etapas Dios nos dice que los cielos y la tierra eran algo dilatado y Dios provocó una separación ¿no? o que dice Dios el cosmos digamos yo lo he construido yo lo he constituido y lo estoy expandiendo ¿vale? el Corán aparte de estos tres datos no da muchos más que fue creado en etapas que procede de algo que fue expandido y que Dios lo está expandiendo si te fijas estas tres cosas son totalmente reales y ya lo hemos podido comprobar mediante la investigación independiente sin embargo la versión de los siete días este día creó las montañas este día creó el sol que naturalmente se plantean como días terrestres es claramente erróneo ¿vale? no sé por qué hay gente que sigue utilizando este tipo de textos para describir la creación cuando estos textos han sido problematizados por sabios como Imam al-Buhari y la evidencia hoy nos muestra que efectivamente ese problema era correcto ¿vale? si Dios dice que creó en siete días no creo que sean terrestres en el Corán no ¿vale? en el Corán lo que Dios dice es que lo creó en seis eras ¿vale? días no es una traducción válida en este caso pero yo estoy hablando ahora de un hadith de que Dios creó el mundo en siete días y se plantean como días terrestres porque empieza con el sábado hasta el viernes siguiente ¿vale? entonces este tipo de textos ese texto particularmente es problemático pero muchos sabios de nuestra tradición ya dijeron que era problemático ¿me entiendes? sin embargo si hoy en día tú dices que es problemático te dirán oh ¿por qué? por eso que he mencionado antes a lo largo de la charla de que antes de la colonización no era tan tabú cuestionar las cosas como lo es ahora porque ahora tenemos un miedo a la pérdida de identidad en fin luego hubo otro hermano que hizo unos apuntes unas anotaciones que me parecieron muy dignas de comentar cuando puse ayer el vídeo de los dinosaurios bueno este hermano dijo en el fondo no es una cuestión de relevancia religiosa es una distracción y esa distracción en cierto modo te distrae de cosas que son más importantes perdón se manifiesta ya me he liado me he liado con tu mensaje José espero que te pese en la conciencia el hermano nos dijo que esto de los dinosaurios no es un tema tan 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 importante porque distrae porque yo quiero aportar otra forma de verlo ¿vale? es cierto que si hubo dinosaurios o no no es una cuestión de aqida ¿vale? no es una cuestión de doctrina islámica yo no te puedo decir estás obligado como musulmán a creer en los dinosaurios pero no obstante tampoco puedo decir que es totalmente irrelevante para nada fijaos lo que dice Dios al principio de suratul jazia estas son las cosas del corán que realmente marcan la diferencia y que mucha gente no te las quiere decir perdón Dios dice este libro este corán desciende de Dios al aziz el que tiene el poder absoluto al hakim y el que sabe donde va cada cosa o como se hace cada cosa Dios dice en la forma es decir en los cielos y la tierra en todo el universo y en el planeta tierra hay señales para la gente dispuesta a aceptar ¿vale? o hay mensajes y luego Dios dice y dentro de vuestra constitución humanidad y en todas las especies que Dios ha diseminado ayat también hay mensajes de Dios para gente que está dispuesta a tener certeza ¿vale? no a estar siempre soy escéptico dudo fijaos que Dios está diciendo que en todas las especies hay ayat ¿qué es un ayat? un ayat es un mensaje de Dios un ayat es un signo de Dios que te ayuda a conocerle los versículos del Corán se llaman ayat ¿verdad que yo no puedo venir y decir los versículos del Corán no son muy relevantes? si yo dijera eso la gente diría ¿qué estás diciendo? blasfemia pero sin embargo la gente viene y te dice ¿estos fenómenos naturales son irrelevantes? me parece blasfemo realmente Dios está diciendo que en todas las especies que él ha diseminado ha puesto ayat eso te lo está diciendo Dios ¿vale? por tanto para mí conocer bacterias o conocer dinosaurios es otro medio más de conocer al creador de estas cosas ¿vale? por tanto tal y como Dios lo plantea en todas las criaturas tal y como Dios nos dice reflexionar sobre vosotros reflexionar sobre las criaturas que Dios ha dispersado en ellas hay ayat hay mensajes ¿vale? ayat ayat del Corán versículos del Corán asimismo ayat de Dios mensajes de Dios en la creación ¿vale? no os olvidéis porque este discurso de eso es secundario eso no es importante es secundario en el sentido de que tu salvación no depende de ello eso es cierto pero es un medio de conocer a Dios nadie puede decir que no Alexander si el versículo es 1 a 42 lo puedes pegar o cortar y pegar porque no sé cuál es en fin voy a tratar creo que un solo tema no la verdad es que tenía temas que tratar a ver venga va voy a intentar darme prisa el odio a los musulmanes acabo de ver en una publicación no esto me lo escribía una hermana por privado y justamente cosas del del Qatar esta tarde he visto una publicación en la que se llamaba a odiar a los homosexuales yo no voy a hablar sobre la homosexualidad ¿vale? sé que os gustaría montar aquí un pollo pero no tengo tiempo ni ganas la cosa es la siguiente vamos a poner por caso la idea tradicional que es que la sodomización o sea la práctica de sexo homosexual es un pecado ¿vale? vamos a partir de esa base no os pongáis por favor a debatir si es verdad o no es verdad porque no voy a hablar de eso ¿vale? voy a hablar del odio de la homofobia ¿vale? eso es de lo que quiero hablar ¿vale? son dos temas diferentes incluso si partes de la base de que es un pecado que es la postura mayoritaria tradicional hay una cosa que hay que tener en cuenta y este es el problema de no haber estudiado el deen ¿vale? este es un problema de la gente que no ha estudiado el deen pero está hablando una inclinación nunca es un pecado en esta religión en esta religión en el islam yo no sé en otras religiones pero en el islam una inclinación no es un pecado ¿vale? yo como hombre puedo salir a la calle y sentir inclinación hacia muchas personas ¿vale? del sexo opuesto como heterosexual pero como yo no estoy casado con esas personas no voy a actuar ¿vale? si actúo es un pecado pero mi inclinación no es un pecado de hecho de hecho el profeta Muhammad de la isla que nos dice en un hadith autenticado que si tú tienes la intención de hacer un pecado pero no lo haces al final no lo haces o te retractas recibes una acción positiva por parte de Dios Hasana Hasana o sea si un homosexual vamos a poner que la práctica del sexo está prohibida o es haram si una persona tiene esa inclinación y no la practica no solo la inclinación no es un pecado sino que encima se lleva buenas acciones por no llevarlo a la práctica ¿no? en fin os pido que no os pongáis a debatir lo único que yo quería expresar es que ser homosexual no es haram ¿vale? lo que la mayoría de eruditos creen que es haram es practicar el sexo homosexual ¿vale? una inclinación en la religión de Dios no sé en otras religiones pero en la religión de Dios una inclinación no es un pecado porque en ese caso los heterosexuales tenemos inclinación a hacer jina cada día cada día ¿vale? entonces también somos un pecado andante ¿vale? el pecado es una acción en esta religión ¿vale? y de hecho si tienes una inclinación y omites esa acción también es un hasana es una buena acción ¿vale? en segundo lugar vamos a imaginar que esa persona peca lo hace ¿vale? es decir practica esta cosa en el islam hay muchos pecados la persona que juega a las máquinas eso también es un pecado vamos a odiarle ahora a la persona a la gente te dice tienes que odiarle tengo que odiar a la persona que juega a las máquinas tengo que odiar a todos mis compañeros de trabajo porque todos beben alcohol ¿vale? o hay musulmanes que no rezan ¿vale? algunos textos de hadith plantean en no rezar como que estás pisando la línea de salida ¿vale? del din pero nadie te dice tienes que odiarles nadie habla de odio ¿vale? quiero que entendáis que esta cultura del odio es cultural no es del islam es decir hay que ser honestos hay que ser honestos ¿vale? no odiamos a la gente que comete pecados en todo caso odiamos al pecado en una publicación que he visto hace un rato te decían que no que tienes que odiar que tienes que odiar cuando he puesto no hay que odiar me han puesto están los defensores de los homosexuales tenemos esta actitud súper emocional si alguien generaliza sobre los judíos hay que odiarles y yo pongo no hay que odiar a todos o sea no hay que odiar hay que odiar a la gente que hace el mal sea judía sea cristiana sea atea sea musulmana ¿no? y luego viene el listo de turno que te pone oh estás defendiendo a los judíos yo ni defiendo ni no defiendo ¿vale? simplemente tenemos que saber que las personas no son juzgadas por grupos cada persona es juzgada por sus acciones individualmente ¿vale? y tú no odias a la gente por los pecados no sé de dónde viene esta idea es una idea rara al contrario ¿no? deseas que se rectifique una hermana puso algo me habéis puesto preguntas de fiqh esto es halal yo no me meto en esos terrenos porque empiezo a investigar veo diferencias de opinión y una persona tiene que mantenerse dentro de sus límites ¿vale? el tema del taqiyah de disimular hay una hermana que me ha dicho que sus amigos no musulmanes siempre le están diciendo muy bien hay un hadith que dice que si no puedes llevar a cabo una acción debes odiarla con el corazón odiar es la acción ¿vale? no la persona el profeta dijo quien vea de vosotros quien vea de vosotros un mal que intente cambiarlo con la mano ¿vale? y los eruditos han dicho cambiarlo con la mano no es bisaif no se refiere bisaif no se refiere con la espada se refiere a que hagas alguna acción física para rectificar esa situación a que actúes si no puedes habla en contra y si no puedes tienes que detestarla ¿vale? como mínimo si es algo malo tienes que detestarlo pero tú detestas la acción no detestas a la persona ¿vale? muy buena pregunta bueno lo del taqiyah hay una hermana que me ha dicho oh es que me están diciendo en el trabajo y otras personas que los musulmanes cuando hablamos bien es porque estamos disimulando porque tenemos el taqiyah que significa que podemos fingir unas creencias que no son las nuestras para que nos acepten eso es mentira ¿vale? el corán justifica el disimulo taqiyah significa disimulo cuando tu vida está en peligro cuando estás en una situación de peligro no si en el trabajo digo que rezo se reirán de mí voy a decir no rezo eso no es taqiyah hombre taqiyah significa que yo puedo fingir que no creo en Dios y me van a torturar ¿vale? y de hecho el contexto en la biografía del profeta es ese de todos modos si viene un si viene un ateo y te dice oh es que hacéis taqiyah demuéstramelo demuéstrame donde el corán me dice eso me dice que yo puedo mentir para que se me acepte eso no es verdad eso es una mentira y la persona muchas veces los musulmanes hacemos esto mal hecho cuando se nos acusa de algo intentamos empezar a justificar es la persona que acusa la que te tiene que demostrar su acusación ¿vale? si alguien viene y te dice oh es que en el islam en el islam podéis mentir para pasar desapercibidos demuéstrame donde dice eso el islam ¿vale? antes de ponerte tú a justificarte él te tiene la carga de la prueba recae sobre el que está haciendo la afirmación y esto es algo que los ateos suelen tener muy presente cuando hablas con ellos por ejemplo de la existencia de Dios la carga de la prueba pues sí pues cuando tú me vas a decir una burrada sobre el islam también la carga de la prueba recae sobre el que hace la afirmación ¿no? bueno alguien me habló de los perros de si no se puede tener perros como esto es una cuestión de cir me lavo las manos lo que sí voy a decir es que la opinión mayoritaria es que si no tienes un perro en casa con finalidades de hacer de guardián o algo aparte de la compañía la mayoría de eruditos opinan que si Yasmina tiene razón la mayoría de eruditos opinan que eso es haram ¿vale? la gente tiene un poco la idea de que en la escuela maliki no en la escuela maliki puedes tener un perro no es exactamente así ¿vale? hay una opinión que se atribuye a Ibn Abdulbar que es una opinión un poco como íbamos a decirlo es una opinión un poco aislada de que tener un perro en casa sin ninguna razón aparte de la compañía y eso es macru pero no es haram pero eso es una opinión aislada ¿vale? insisto en que yo en estos temas de fiqh no opino no puedo dar fatuas y además es un alivio yo no quiero dar fatuas porque luego la gente hará cosas y dirá es que carame dijo ¿qué? a lo mejor ya llegará el momento si Dios quiere pero hoy por hoy no puedo decir nada pero sí que es interesante que un hermano puso el hadith Omibou yo no puedo ayudarte tienes que hablar con alguien de conocimiento y de intelecto porque memorizar hadithes no siempre implica que la persona te vaya a dar una respuesta razonable muy bien un hermano puso ayer el hadith de la campana es un instrumento de shaipan y otro hadith que indicaba que los ángeles o la misericordia de Dios no está con gente que viaja con un perro o con campanas ¿vale? fijaos que el comentario del Corán es una ciencia súper profunda ¿verdad que sí? pues el comentario de hadith ni te digo porque los hadith están muy anclados a un contexto el momento en el que el profeta lo dijo ¿vale? yo puedo haber dicho cosas esta tarde en el sofá cuando estaba cuando estaba con mi gato y luego ahora si las digo son absurdas o sea este pequeño cambio de contexto de dos horas cambia totalmente el paisaje ¿no? entonces las cosas que el profeta dijo ¿cuándo las dijo? ¿por qué las dijo? ¿a quién se las dijo? ¿y con qué intención las dijo? ¿vale? entonces el tema de que la campana es un instrumento de shatán muchos eruditos dicen vale el profeta se refiere a la campana como instrumento musical ¿vale? porque la música te distrae instrumento de shatán Imam Nawawi en su comentario de Sahih Muslim tiene una opinión muy interesante estas opiniones de los comentarios de hadith muchos hadithes que dices esto es absurdo esto no vale para nada luego cuando investigas en las en las colecciones ves que no que realmente hay una explicación muy lógica en ese contexto por eso insisto en lo de no responder a preguntas de fiqh no lo voy a hacer pese a que hace siete años lo hubiera hecho porque me creía muy listo el aumentar el conocimiento te enseña que no sabes yo me dedicaba a decir este hadith no vale para nada este no vale para nada este no vale para nada y luego resulta que oye que no que los eruditos se dieron cuenta de que había cosas problemáticas y lo resolvieron bueno en fin no me quiero enrollar el hadith de que la campana es el instrumento de shatán imam al-nawawi dice a lo mejor el profeta alayhi salatu wassalam imam al-nawawi es el autor de los cuarenta hadithes de nabawi y riyal salihin los jardines de los justos él es el que compiló estas colecciones para el público general porque él era muy consciente de que todo el material de hadith no se lo puedes exponer al público porque a veces no saben ni el contexto no saben la lengua que es uno de los fitnas de la era moderna tener a los chavales metiéndose en sahibbuhari.com y luego van a facebook a decirle a la gente lo que tiene que hacer es muy desafortunado muy desafortunado sobre todo cuando piensas que tú un día eras así la cosa es que el imam al-nawawi dice que a lo mejor el profeta alayhi salatu wassalam se está refiriendo a la innovación isabel gr dice yo vivo con mi madre y tiene un perro por supuesto tú no puedes imponerle a ella tus normas bravo de hecho escuché el caso de una persona que se convirtió al islam y cogió el perro de su familia y se lo llevó a un parque o a un escampado y lo dejó ahí y su familia le echó de casa y bien que hizo porque a mí mi hijo me hace eso subhanallah bueno en fin volviendo al hadith imam al-nawawi dijo acerca de esto de que la campana es el instrumento de shatán a lo mejor el profeta alayhi salatu wassalam se está refiriendo al hecho de que Jesucristo enseñó a sus compañeros pues el adorar a Dios de una forma simple y luego la gente empezó a incorporar toda esta parafernalia sacerdocios estructuras la campana entonces a lo mejor el profeta lo dijo en esa vena de decir esto es algo artificial en lo que se refiere a la religión ¿vale? imam al-nawawi da a entender eso que a lo mejor el profeta se estaba refiriendo a la campana como innovación hecha después de Jesús ¿vale? y otra cosa muy interesante que menciona el imam al-nawawi es que en algunos casos se les ponía a los animales estas campanas creyendo que iban a apartar la mala suerte por tanto cuando el profeta dice esto alayhi salatu wassalam se está refiriendo a ese concepto supersticioso ¿vale? las cosas que te puedes dar cuenta consultando comentarios de hadith Dios mío Dios mío otra opinión más de Ibn al-Azir Ibn al-Azir dice posiblemente el profeta se refería a que cuando las caravanas alayhi salatu wassalam cuando las caravanas cruzaban el desierto y llevaban campanas esas campanas podían provocar porque no olvidéis que en esa época estaban en guerra esas campanas podían provocar que personas que querían hacer daño a los musulmanes se percataran de que había musulmanes pasando o de que había alguien pasando ¿vale? es decir estos son los eruditos de nuestra tradición tratando de encontrar o racionalizar todas las cosas que el profeta enseñó porque entendían que esto es una religión de intelecto y las cosas tienen lógica y ¿por qué en los comentarios clásicos los eruditos dan explicaciones del porqué de estos ahkam de estas normas y luego hoy en día es tan tabú preguntar estas cosas esto es exactamente contra lo que tenemos que luchar lo que pasa es que hace falta gente muy cualificada creo que la hay en español especialmente hay algunas personas cualificadas pero hace falta como poner esto al público ahora sí que tengo nada 10 minutos para tomar vuestras preguntas al instante vuestras preguntas en directo que era la promesa con la que os he traído Nerea me habías dicho algo y se me ha olvidado si me lo quieres repetir si es que no te has cansado ya y te has ido el ángel no puede huir tiene que registrar todo lo que haces ya que no creas lo que te dicen bueno sí a mí me llama la atención que en muchos países malikis como el norte de África y eso aparece un perro y la gente se va corriendo aparece un perro aquí y la gente sale por la ventana cuando realmente la escuela de Limán Melik era bastante light con el tema de los perros es curioso es paradójico pero eso es señal de que las escuelas luego se influyeron unas a otras incluso cuando bueno pues quizás podrían no haberlo hecho de nada hermana Isabel no hay ninguna pregunta más ¿no? una chica te ha preguntado sobre estudiar ciencias islámicas y cram no sé lo que son las ciencias islámicas y cram no es broma yo no lo sé la verdad ¿en qué idiomas habla esta hermana? porque en castellano no sé si hay mucho pero creo que hay algo muchas veces yo digo en castellano no hay nada y luego alguien me envía y dices ah pues mira en castellano sí que había algo en árabe hay mucho en Reino Unido y Estados Unidos se han hecho academias de estudios islámicos que a mí me crean mucha confianza porque al estar hechas desde la vale Yasmina al estar hechas desde la cultura digamos entre comillas occidental ya se te explican las cosas como tú las entiendes ¿vale? a veces cuando te vas a una madrasa en algunos países si tú has nacido en Europa se te crea una movida mental muy gorda ¿vale? entonces lo ideal es coger las las ciencias tradicionales y enseñarlas tradicionalmente y a la vez académicamente ¿vale? de hecho el método académico moderno cuadra muy bien con el método tradicional islámico porque el método tradicional islámico es muy estudiar las diferentes entre las escuelas esta escuela nación Kufa está aquí por eso piensan así por eso piensan así ya era muy analítico ¿vale? entonces eso cuadra muy bien ¿vale? en otras corrientes quizás más puritanas el método es muy rígido es muy esta es la versión absoluta de la verdad nada más no hay ninguna otra opinión por ejemplo yo estudié en un caso estudié Akhida teología bueno se me enseñó una teología como la verdad absoluta y la mitad de la clase era refutar a los otros claro como cuando empiezas a estudiar a los otros y a los otros bueno ves que cada uno tiene un poco su lógica ¿vale? por eso digo estas escuelas que enseñan así con este enfoque tradicional y académico a mí personalmente me encantan y creo que es lo que va a funcionar aquí en Occidente en Reino Unido tienes Cambridge Islamic College que es para mí es de lo mejorcito la dirige el Sheik Muhammad Akram Nedwi y para mí es de lo mejorcito ¿vale? es uno de los grandes sabios digamos de la India pero ha sabido ha sabido ponerlo ponerlo al día es fascinante fascinante y hay otras seguramente hay otras pero bueno yo recomiendo esta los jóvenes sufren crisis identitarias por culpa de las categorías sociales establecidas y más cuando se suma aspecto cultural el perro tiene impura su saliva pero él no es impuro un chico preguntó sobre ¿por qué en la suda de la vaca Dios dice en un versículo que Dios ha sellado sus corazones? vale voy a hacer un vídeo sobre eso no no de hecho ya lo tengo hecho lo voy a subir mañana o pasado si Dios quiere pero por darte una respuesta rápida no no pero en el vídeo estará mejor explicado si una persona por ejemplo fuma mucho tabaco yo le digo no fumes tabaco porque a lo mejor desarrollas una enfermedad ¿no? Dios no es libre imagínate que esa persona fuma 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 y al final se le desarrolla esa enfermedad yo voy a esa persona y le digo Dios te ha provocado esta enfermedad yo no estoy quitando su culpa ¿me entiendes? cuando una persona Dios dice que en su corazón hay una enfermedad y Dios la incrementa eso es una consecuencia de sus acciones ¿vale? si yo tengo diabetes y no paro de comer azúcar Dios aumenta mi enfermedad ¿vale? se atribuye a Dios porque Dios es el creador de esas leyes naturales pero el actor que está provocando ese aumento de esa enfermedad soy yo ¿vale? entonces cuando Dios dice habla sobre la arrogancia sobre el rechazo de la verdad sobre el odio la hipocresía esas personas tienen una enfermedad ahora se está refiriendo a la personalidad Dios la incrementa es decir ellos no le ponen remedio y Dios permite que crezca ¿vale? cuando Dios dice que ha sellado el corazón volviendo a la analogía de la enfermedad está hablando de una fase terminal ¿vale? si yo fumo y fumo y fumo y fumo y desarrollo una enfermedad y sigo fumando y sigo fumando y llego al punto terminal donde ya no hay vuelta atrás yo puedo ir a esa persona y decirle Dios te ha provocado esta enfermedad terminal como consecuencia de lo que hacías ¿vale? Dios te ha sellado el corazón ahora es lo mismo pero transferido a lo espiritual o a lo psicológico Dios te ha sellado el corazón como consecuencia de lo que tú hacías ¿vale? es decir estas frases no quitan que el responsable sea la persona ¿entendéis? es como si yo digo Dios hace que descienda el agua y alguien me responde no, no, no es cuando el agua se evapora son las nubes que se mueven sí, amigo eso ya lo sabemos todos pero es Dios quien ha creado este sistema ¿vale? esto es exactamente lo mismo traducción del Corán en el español que consideres recomendada mira aquí hay un problema que es que a mí la que más me gusta es la de Muhammad Asad pero esta traducción tiene digamos que el autor no fue muy objetivo en el sentido de que dejó que sus sus visiones teológicas se plasmaran no sólo en el comentario sino en la traducción ¿vale? o sea cuando hay pasajes que hablan de milagros él no te los traduce y abajo te dice su opinión sino que le mete en la traducción su propia opinión y ahí la hemos liado un poco pero si tienes criterio y sabes comparar para mí es la mejor traducción lingüísticamente luego está la de Isa García que en el fondo yo más que una traducción lo considero un parafraseo ¿vale? es decir yo te voy a decir lo que el Corán significa para que tú lo entiendas ¿vale? la idea de la traducción parafraseo de Isa García es hacer es mi interpretación tendrá que responder él a esto si quiere es hacerlo entendible para ti ¿vale? qué es lo que Dios quiere decir por ejemplo si Dios dice por poner un ejemplo muy trivial si Dios dice él es sobre todas las cosas muy poderoso a lo mejor Isa García te pone él tiene poder sobre todas las cosas o sea no está tan centrado en coger la literalidad sino en que tú entiendas lo que Dios está diciendo ¿vale? así que mi consejo ya le he dado este consejo a varias personas es coge a Muhammad Assad coge a Isa García y cualquier pasaje que quieras léelo en las dos este es mi consejo ahora se supone que debería decir tienes que aprender árabe porque solo en árabe no pero siendo conscientes de la realidad de que no todo el mundo puede aprender árabe en una semana de hecho los que estudiamos nos damos cuenta de que esto es un océano en el que nunca acabas hermano a mí me pasa que cuando hago salat me falta mucho la concentración por el idioma y siento que no hago bien las cosas no sé si hay algún método mejor bueno esto que te voy a decir es personal no es un fatua ¿vale? pero es un método que a mí me funciona tú sabes que en la oración tú dices Allahu Akbar Dios es grande Dios es más grande significa Dios es más grande que cualquier cosa que esté haciendo recitas el fatiha principalmente es agradecer a Dios reconocer tu responsabilidad y pedir que te guíe por el camino recto ¿vale? luego recitas un surah un surah corta haces la inclinación y cuando te postras en la postración el profeta dijo a la sálam haced las súplicas que queráis porque es cuando más cerca estáis de Dios ¿vale? entonces en ese momento yo empiezo a hacer súplicas en mi idioma ¿vale? es decir cuando estoy bueno Nerea simpatizo con la Maliki por una razón que ya diré en otro momento bueno simpatizo con la Maliki porque es la más realista creo yo no me instruí en la escuela Maliki me instruí es que es una larga historia pero me instruí más de una forma más puritana ¿no? pero en fin creo que la escuela Maliki tiene eso de no dar tanto peso a cada fatua y cada hadith sino quedarse más con la sunna el completo de la sunna ¿vale? eso es algo que yo de la escuela Maliki me encanta ¿vale? y veo que aquí en Occidente sería estupendo si lo practicáramos así no sé qué iba a decir ahora no sé ni de qué estaba hablando ah de lo de rezar de la concentración yo cuando estoy en la postración en ese momento de la postración hago toda clase de duas Dios dale una vida larga a mi familia dale una vida larga a mi gato haz que nunca me salga alergia haz que esté más despierto porque siempre estoy dormido es decir hago toda clase de duas banales pero claro eso qué es lo que hace que rompas el protocolo ¿vale? cuando tú estás rezando pones el piloto automático en el primer raká cuando estás en el suelo te pasas el rato que quieras pides lo que quieras desde lo más banal hasta lo más grande Dios hazme rico luego cuando te levantas ya no estás en piloto automático porque has roto el piloto automático empiezas a recitar siendo consciente y en el Sajda haces lo mismo otra vez a mí este método me sirve ¿vale? porque de esta forma no puedo no puedo estar en el piloto automático ¿vale? a veces el primer raká no puedo evitarlo pero después de la primera postración ya estoy pruébalo pruébalo porque pruébalo porque tal bueno os pido que guardéis vuestras preguntas para la semana que viene si Dios quiere porque a mí se me ha agotado el tiempo me encantaría estar aquí mucho más rato pero aunque no os lo creáis tengo algunas cosillas que hacer por tanto os agradezco muchísimo es la primera vez que hago un directo en Facebook os agradezco muchísimo vuestra presencia vuestras preguntas súper inteligentes y ojalá ojalá tío fomentemos esta cultura de preguntar de intelectualizar y el Islam yo insisto en que el Islam intelectualmente es invencible ¿me puedes traer al mejor ateo científico filósofo contra el Islam no puedes ¿vale? contra aquel que ha creado los átomos que forman tu cuerpo no puedes pero hay que fomentar esta cultura de intelectualizar para que la gente sea consciente ¿vale? Hussein Labrash un abrazo haberte tenido como 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 telespectador Malik Benaiza creo que también estabas por ahí un abrazo súper fuerte y gracias por siempre estar presente por estar presentes a todos gracias por estar presentes en las publicaciones y eso os pido que compartáis esto porque yo por ejemplo he hecho una página web donde pongo algunos cursos sobre el Islam la explicación del Corán en español y necesito difusión mucha gente si lo conociera a lo mejor se metería pero claro necesito difusión y si vosotros no compartís yo solo no puedo hacer nada no puedo ir al parque a repartir folletos no me va ese rollo bueno hermanos Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh que Dios os bendiga y inshallah la semana que viene haremos otro directo si Dios quiere ¿vale? Assalamualaikum un saludo de paz un saludo de paz